Música Seguimos en Con el diario del lunes Le pregunto a los periodistas de Perfil Córdoba Rápidamente María Ester Romero Esta es la pregunta ¿Han ido al médico en estos últimos días? Bueno ayer le contaba ¿Alguna consulta médica? ¿Han pagado con seguro? Le estaba contando a María Ester Ayer fui a una consulta para una de mis hijas Y había un cartel pegado en el consultorio de la médica Que decía Bueno, el pago voluntario de un coseguro de 3 mil pesos Sí No te pueden exigir por este momento, por ahora Ese pago Todavía no lo pueden exigir Eso decía el cartel, ¿no? Pero hay un pago voluntario En este caso era de 3 mil pesos Vamos a preguntarle a la gente de Aclisa Claro, por supuesto A Ignacio Escuti, presidente de Aclisa ¿Cómo es esto del pago voluntario? Esa es la pregunta ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenido ¿Cómo les va? Buenas noches Bueno, efectivamente Hace algunos días Después de las elecciones Las primarias Digamos que Hubo una devaluación muy fuerte Y un alza en los precios de los insumos médicos Se consenso Más o menos entre todas las clínicas La implementación de un copago Esto venía Ya veníamos desfinanciados Veníamos en negociaciones con los financiadores Que son las obras sociales Y el no obtener respuesta Y al ver que cualquier Nuevo acuerdo al que llegáramos Con cualquier obra social Demoraría hasta el mes de enero Unos 90 días Que es lo que tardan en pagar Para Bueno, para tener Algún aumento Alguna Alguna nueva condición Se determinó Que la mejor forma De poder subsistir Era esta Que era la implementación De copagos Para distintas prácticas No está vinculado En la práctica en particular Sino Al sostenimiento De toda la institución Claro Porque mucha gente Que va y se encuentra Con que tiene que pagar 3 mil pesos Va a decir Estos 3 mil pesos Son para el médico Para la clínica Un poco y un poco Bueno La asociación de clínicas Representa Todos los Sanatorios Hospital y clínicas Privadas En ese marco Hay una autonomía De cada uno Que puede establecer Contratos con quien quiera Con el PAMI Con el APROS Con otras obras sociales Y en base a esos contratos Que tenga Puede negociar Las condiciones particulares De cada contrato Como te decía antes Se les avisó Se habló Nos preocupa mucho La actitud del APROS Por ejemplo Que Que es reticente Que mira para el costado Cuando es la labor social Más importante De la provincia de Córdoba Y con el resto De financiadores También se tuvo un diálogo Y Y al principio Ninguno contestaba Algunos otros Están empezando a ver Que van a tener que responder Pero bueno No tenemos salida La actividad Es muy compleja Requiere De De mucha gente Involucrada De insumos Que tienen costo En dólares De equipamiento Muy costoso Y que también En dólares De insumos Para hacer funcionar Esos equipos Que también son En dólares Propiamente dicho No hay una inflación Indirecta Sino que los productos Son en dólares Son muchas cosas Eso importa Escuti Ahí vamos Más allá del tema Del cobro Del costo seguro O no Que entiendo De una medida Conjuntural Y casi un parche ¿No? No puede hacer un pantallazo Un mapa De por dónde viene El problema De desfinanciamiento De la salud En el sector Privado Porque uno La gente De las familias Que pueden pagar Una obra Social O una prepaga Digamos Han tenido Actualizaciones No sé si Acompaneando la inflación O un poco menos Pero hay un incremento De las cuotas De las prepagas Ustedes tienen todavía Un gap Entre lo que cobran Y reciben Del financiado ¿Dónde está el problema Del desfinanciamiento Del sector privado? El problema Obviamente Que es Muy extenso De explicar Yo te lo voy a tratar De resumir Tiene que ver Primero con la coyuntura De este país Que permanentemente Tenés cosas Que van sucediendo Que no podés prever Y que Bueno Que complican La actividad económica En Argentina Vos tenés El sector público Propiamente dicho Que atiende A las personas Que no tienen Ningún tipo De cobertura Privada Si querés llamarle Que son todos Esa salud pública Se soporta Con los impuestos Va de rentas generales Se distribuye Cada provincia Tiene su sistema De salud público Después tenés Las obras sociales Tenés el PAMI Que es el principal Financiador nacional Y las provinciales Que contrata A los centros privados En todo el país Después tenés Las obras sociales Provinciales Que tenés En cordas Es el APROS Que recauda De todos los empleos Públicos De todos los empleos Municipales De los bomberos De toda De un montón De gente Recauda Mes a mes Y tiene que Trasladar Eso a las prestaciones Después están Las obras sociales Sindicales Que recaudan De todos los empleados De todos los que Hacemos aportes mensuales Y una pequeña porción Que es la medicina Prepaga Propiamente dicha Que sobre todo Tiene injerencia Mucha en Buenos Aires Y que es Un porcentaje Muy pequeño De la población Primer problema Que todos los fondos Que se recauden No se vuelcan Al sistema de salud Al sistema sanitario Hay algunos gastos Que no se explican Hay algunos gastos Que no corresponden No lo sé Pero digamos No llega todo Lo que se recauda Al prestador Y al médico Que en definitiva Son los pilares De esto ¿Se refiere al PAMI Y a las obras sociales Provinciales? En concreto El PAMI Hace dos o tres años Que viene Con una política De acompañamiento Del sector privado Tenemos muchas diferencias Yo en particular Con el gobierno nacional Pero el PAMI Ha acompañado Del sector privado Y hoy Un director de clínicas Me dijo Si no fuera por el PAMI Estaríamos todos fundos El sostén De todas las clínicas Que trabajan Con la seguridad social O con obras sociales Y no exclusivamente Con la prepaga Hoy están sostenidos Por PAMI El motivo No sé cuál es Pero por suerte Ellos fomentan La atención De sus afiliados La pagan bien Y eso genera Que Bueno Que se vaya generando Un movimiento Y en el caso De las clínicas de Córdoba ¿Por dónde viene entonces El gap? Y nosotros lo vemos Fundamentalmente En el APROS La más importante La más importante Obra social En Córdoba Es el APROS Olvidate de Córdoba Capital La provincia Es muy extensa Hay centros de salud En todo el interior De la provincia Que atienden Fundamentalmente APROS Porque atienden A los policías Del lugar A las maestras Del lugar A los empleados Públicos Que hay Entonces el APROS Hace mucho Que viene con una política Hace 17 meses Cambia su sistema El APROS Implementa Un nuevo software Ese software No funciona Ese software No nos permite Ver a las clínicas Lo que nos pagan No hay reglas Claras Entonces uno Empieza Sin mala intención A decir ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede? Tampoco le da Le da el valor A la prestación De lo que Realmente cuesta Digamos A una institución Nosotros Tenemos un estudio Que lo hace Un foro económico Que lo hace Gastón Utrella Que lo encontré Justamente afuera Que determine El valor De cada prestación ¿Cuánto vale Un día de internación? El APROS No paga eso Entonces ¿Paga por cápita O por uso? Paga por uso Con un sistema De GRD Que es un sistema Raro Que no logramos entender Que no se logra Implementar Que nadie sabe Lo que va a cobrar Y cuando cobras Nadie sabe Lo que cobra Porque no tiene un letra Ahora escuti Si el diagnóstico Es que falla La cuestión con APROS ¿Por qué se generaliza Y se genera todo? No, no solo El APROS es el más importante Después están Las obras sociales Sindicales Que también hacen El conjunto Que también son Parte del problema Y además En el En este sistema De salud Que tenemos nosotros Para seguir con la pregunta Y tratar de terminarlo Hay muchas otras cosas Que inciden Se le van agregando Al menú De prestaciones Que hay Se le va agregando Més a mes Una nueva ley Que reconoce Una nueva prestación Que no está en duda Vos podés decir Fertilización Asistida Corresponde Que un ciudadano Tenga eso Gratuitamente Sí o no Vos podés decir Que sí Pero si vos decís Que hay que darlo Vos tenés que decir Dónde lo va a financiar Cómo se financia Claro Igual que Cualquier La discapacidad Nadie va a estar En contra De esa financia El problema Más central Es que no se está Reconociendo El costo De las prestaciones Que hay Un desfasaje En el tiempo En el tiempo Que pasa Las dos Las dos cosas Las dos cosas No se reconoce El valor Que en el estudio Este del foro económico Se incluye también La inversión Si vos no tenés En cuenta Lo que vos tenés Que invertir En equipamiento Que vale Un millón De dólares 700 mil dólares Y así son Los precios De los equipos No podés No podés En algún momento Te quedás sin eso ¿Y qué escenario Queda? ¿Qué plazo? ¿Qué escenario queda? Digo, menos prestaciones Bueno Es que el escenario Nuestro también Es de dos vías Vos imagínate En la mesa De la clínica Cuando vos decís ¿Por dónde salimos? ¿Cuáles son los caminos acá? El plazo es otro agravante Con la inflación Que tenemos en este país El plazo de pago A vos te representa Con la inflación Que tuvimos este mes pasado En insumos médicos Promedio Del 40% Si vos vas a cobrar Lo que El guante que usas hoy Si lo vas a cobrar En enero Si multiplicas 40 Por 4 meses O por 3 meses Es un 120% Que perdiste Entonces El director De esa clínica Dice Bueno, ¿qué hago? Tengo dos caminos O instauro este método Que es el copago El bono solidario Que cada uno Lo llama como quiere Lo trata de cobrar Como quiere Y tenemos La vocación De atender a la gente En general Nadie se queda Sin su atención médica Para que entren Fondos hoy Para pagar el guante hoy Para pagar el papel Hay un papel Con el cual se envuelven Los elementos estériles Por ejemplo No había Vos sin un papel De esos No podés operar Porque no tenés El elemento estéril No había bolsas Para las Para la sangre Hay una bolsa de plástico Que donde se almacena La sangre Que después Se usa En una operación Vos decís No tengo eso ¿Qué hago? Y si no tengo Para pagarlo ¿Cuál es el plazo En qué plazo Tengo que cerrar? O sea El camino es cerrar Ir cerrando Porque no podés Tampoco Es una actividad Compleja Que se desarrolla Todos los días Del año Las 24 horas Que no podés Parcializar No podés Hacer turnos Vos no podés decir Esta semana Vamos a cerrar La terapia No podés Trabajar Sino terapia O esta semana Voy a cerrar Oncología ¿Qué hace un paciente Oncológico? O esta semana Vamos a ahorrar En la guardia Vos Tenés que tener Todo abierto Todo funcionando Y cuando no funciona Tenés que cerrar O sea Cuando no podés Financiarlo Terminas cerrando Porque empezás A deber 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 Hasta que Y cuando vemos Ese aporte Voluntario De 3 mil pesos ¿Se está cerca De resolver el tema O es como dijo José recién Apenas un parche? Yo creo que Esto va a tener Mucho que ver Con lo que pasa En el país También Habrá que ver En qué tiempo El país Normaliza O O Tiene una situación De previsibilidad Porque la verdad ¿A cuánto A cuánto Vas a vender Vos un guante Que lo vas a comprar En enero? ¿Cuánto va a valer Un guante en enero? ¿Cuánto va a valer Un auge en enero? Y igual el médico Que es el otro El otro gran afectado De todo esto Un médico cobra Mil pesos Una consulta Mil doscientos pesos Una consulta ¿Qué pretendés A una persona Que por ejemplo Te va a operar Del corazón? Que le van a pagar Mil pesos Por tu consulta La verdad Eso no es algo Algo razonable Y bueno Por eso han ido Estallando Múltiples Múltiples Subsectores Dentro de nuestro sector Los bioquímicos Los médicos Es decir El pronóstico Es realmente oscuro Hasta tanto No se resuelve Un poco La problemática Que tenemos En el país Las autoridades Tienen que tomar Carta en el asunto Y tienen que Transferir fondos Para esto Y volviendo al PAMI El PAMI Tiene una ventaja Que es Maneja La emisión monetaria En definitiva Tiene una relación Con el gobierno nacional Y le permite emitir Y eso le permite Transferir fondos Hay impuestos De los consumos En el extranjero Obligatoriamente Se destinan al PAMI Que eso genera Que tengan que gastarlo Y eso Genera mejor atención El otro escenario Es que se puede resentir El sector público Cuando la gente Deja de ir al sector privado El sector público No tiene la capacidad Que tiene el sector privado Porque el sector público No puede atender La demanda El 70% de la gente Se atiende en el sector privado Entonces no hay Y tenemos el problema El médico también Y el médico argentino Su idiosincrasia Es de autónomo No le gusta No le gusta La relación de dependencia Le gusta Fijar su horario Fijar su Su lugar de trabajo Tener su espacio Su tiempo Esa es otra cosa Así que hay que entender Bien Ignacio Escuti Le agradecemos Por plantearnos Esta crudísima realidad Que está viviendo El sector de la salud En la República Argentina Muy amable Gracias a usted Por el interés Y esperemos Que se resuelva Lo antes que se pueda Esperemos que así sea Por el bien De toda la gente Y de ustedes también Nos vamos a la pausa Pero antes Quiero recordarte Que hay una nueva tendencia En el mercado Se trata de pacar No es ni más ni menos Que el sistema De paquetería De correo argentino Que se integra A tu e-commerce Y multiplica Todas tus ventas ¿Qué esperás Para mandarte vos también? La pausa Y seguimos hablando De economía ¡Gracias! ¡Gracias!